Lady Gaga podría ser la protagonista de Joker 2 con Joaquin Phoenix, Adoradiris. La información en breve en los chismesillos de brillo. Y ahí no, Adoradiris. Yo, mira, me pregunto y me pregunto con quién hizo pacto Lady Gaga. Bien bonita, joven, talentosa, canta, toca como 45 instrumentos y ahora ya está, actriz me salió. Ven nomás y una acá, oye, perreándola bien feo. Pues, ¿por qué les digo esto? Ay, no, pues primero que nada por envidia. Soy bien envidiosa, perdónenme, ¿qué quieren que yo haga? Pues bueno, se rumora, Adoradiris, que Lady Gaga podría ser la coestelar de la próxima entrega de El Joker 2, mis vidas, que se empieza a grabar en el año de 2023. Ay, todo, pues bueno, todo se oye así, muy normal y todo pareciera ser felicidad. Pero hay quienes tienen mucha duda acerca del desempeño de Lady Gaga en esta, que fue una obra maestra en su primera parte y que, bueno, quiere repetir el éxito porque uno se vuelve perro huevero y si pruebas lo bonito, tienes más bonito para ti. El caso aquí, que aunque Lady Gaga tenga una muy buena trayectoria actoral, pues no sabemos si vaya a tener de alguna forma la capacidad. Por ejemplo, vamos desde un principio de por qué yo, perdóname, Lady, somos amigis, pigwins, forever and never, pero Lady Gaga comenzó el éxito de su carrera de actriz cuando Jessica Lynch fue despedida o ella se fue, no me pregunten más. Ella queda a cargo de la temporada número 5, si no me equivoco, que es American Horror Story Hotel Cortez. Vea esta serie, ya dan de cuenta que ella queda en el lugar de Jessica Lynch. El papel lo desempeñó bien, adorado, pero oye, con tan buena suerte que luego le dicen, ay, pues ahí está el papel de Star is Born. Star is Born, esta sería la tercera o cuarta entrega, en la primera, en la estelarizó Judy Garland, preciosa, que fue una obra maestra. La siguiente, que fue en el 78, Barbra Streisand y Chris Christopherson. Y esta entrega la hacen Bradley Cooper y Lady Gaga, la banda sonora increíble y ganadora de un premio Oscar, la mejor banda sonora, igual que la del 78, donde sale mi Barbra Streisand, preciosa, y que de hecho Barbra, pues no dijo, ay, Lady Gaga en A Star is Born. Ay, mi Barbra de haber pensado, yo, me apacaron por Lady Gaga, yo, una diosa. Pero bueno, pues les quedó muy bonita, adorado, y luego viene la entrega de Gucci, también con Lady Gaga en el estelar. Y ahora, pues bueno, es un rumor adorado. Yo no lo estoy asegurando, mis días preciosos, porque luego ahí me traen de chisme en chisme. El problema aquí es que Joaquin Phoenix quiere a Rooney Mara, que es la actriz que salió en La Chica del Dragón Tatuado. Pero ya la dirección le dijo, ¿sabes qué? Con permisa, nosotros queremos acá. No está confirmado, mis vidas preciosas. Pero, pues bueno, obviamente lo iban a escuchar aquí, con Brío Moncada, en los chismecillos de Brillo. Gracias.